Tu Cosmópolis Hola familia, como todos sabemos nuestro cuerpo es llamado la máquina perfecta Por la forma tan increíblemente que funciona Y es que cada órgano y cada parte que lo conforman tiene un porqué Pero lo extraordinario del cuerpo humano es que puede funcionar casi de manera normal sin estar completo Es por eso que Tu Cosmópolis te presenta Partes de nuestro cuerpo que no necesitamos para vivir Según la teoría de la evolución, los seres humanos descendemos de los monos Y no solo eso, en algún momento tuvimos cola ¿Te imaginas? Que la tuviéramos todavía el día de hoy Muy extraño Pero bueno, es por eso que según los expertos El Cosmópolis es el único vestigio o resto que nos queda de una cola Aunque el Cosmópolis carga un poco de peso Ha habido procedimientos médicos en los que a los pacientes se les ha quitado el Cosmópolis Y han tenido poco o nada de efectos negativos Es por eso que para muchos expertos, el Cosmópolis es inútil Y no lo necesitamos para vivir Como todos saben, el ser humano tiene 300 huesos cuando es bebé Y 206 cuando es adulto Uno de ellos es el Peroné También conocido como Fibula El cual es un hueso de la parte inferior de la pierna largo y asimétrico Este hueso es compañero de la tibia Y como no carga el peso del cuerpo, es prescindible Es decir, no es necesario Por tal motivo, se ocupa de repuesto para reparar otros huesos Los cuales sí son imprescindibles Vesícula La vesícula biliar es un órgano que forma parte del aparato digestivo de los seres humanos Y está situada por debajo del hígado Es muy útil, ya que se encarga de almacenar la bilis Que ayuda a digerir a su vez los alimentos Sin embargo, cuando causa muchos problemas con sus dolorosos cálculos biliares La vesícula se elimina sin mayor problema Es así que la vesícula biliar es un órgano que puede ser extraído Y a pesar de esto, el ser humano puede llevar una vida sin complicaciones Eso sí, siempre y cuando tome ciertos cuidados Sobre todo con la alimentación Partes del aparato reproductivo Como sabemos, el aparato reproductivo es el encargado de crear vida en los seres humanos Sí, no las abejitas ni las florecitas Y aunque sus partes son muy importantes por su función Muchas de ellas no son necesarias para vivir Podrías no tener testículos, ovarios, próstata y útero Y aún así seguir respirando Si tuvieras algún problema, solo tendrías que tomar suplementos hormonales Para reemplazar las que estos órganos producían Y es que estos órganos sexuales se quitan muy seguido En el tratamiento del cáncer y otras anormalidades Como lo comentamos en un video anterior En la etapa embrionaria del ser humano no hay diferencia de género Al grado tal que se podría decir que todos somos mujeres Es por eso que todos los fetos tienen pezones Y estos realmente no son importantes para vivir Y en los hombres, no tienen una función real Pese a lo anterior, sus tejidos pueden formar tumores en hombres y mujeres Es por eso que en ciertas ocasiones se deben de quitar Pero esto no afecta en nada la vida de las personas Es un órgano ubicado en la cavidad abdominal Y su función es filtrar la sangre Y ayudar al cuerpo a luchar contra las infecciones Si, lo que hace el vaso es muy importante Pero no necesario para vivir Es por eso que a muchas personas que tienen ciertas enfermedades Se les ha quitado este órgano Según los expertos, los pacientes sin vaso Viven normal Solo tienen que tomar precauciones extras para evitar infecciones Extrañamente, nadie tiene bien en claro que hace el apéndice Ya que solo nos llama la atención cuando nos da apendicitis Si, esto es cuando el apéndice se inflama Y los médicos se ven obligados a extraerlo Según los expertos, no hay consecuencias de vivir sin apéndice Y luego de quitarlo por medio de la cirugía Las personas pueden seguir funcionando sin problemas Un dato importante es que la apendicitis Debe ser tratada con antibióticos o con la remoción del apéndice Ya que sin tratamiento, un apéndice inflamado Puede reventar en dos o tres días Esto después de que se presenten los primeros síntomas Y así derramar peligrosos microorganismos a lo largo del abdomen De ahí que es importante ver al doctor tan pronto como te sea posible Los riñones Estos órganos son los más importantes del sistema urinario Se encargan de la filtración, absorción y reabsorción del agua Sales e iones que llegan para producción de la orina Cada riñón tiene aproximadamente el tamaño de un puño cerrado Y pesa entre 150 gramos y 170 Esto en un adulto promedio Como lo dijimos, son muy importantes Pero sin problemas podemos vivir con uno Ya que tenemos dos Hay personas que nacen con solo un riñón O pierden uno durante su vida Y llevan una vida normal Solo con ciertos cuidados Si por alguna razón hay pacientes que pierdan los dos Pueden recibir otro de un donante vivo Aún así, debemos de cuidarlos Muelas del juicio Estas muelas son los terceros y últimos molares De cada lado de las mandíbulas inferiores y superiores Son las últimas muelas en nacer Normalmente aparecen al final de la adolescencia E inicio de los 20 años Como son los últimos dientes en salir Con frecuencia, la boca no tiene suficiente espacio libre para acomodarlos Es por eso que nos enchuecan toda la dentadura Extrañamente, no todos tienen muelas del juicio Por eso según expertos, las muelas del juicio Tienen que ver con la alimentación y la genética Y es que por ejemplo en Tanzania Solo dos de cada mil personas las tienen A diferencia que en México Donde noventa y nueve de cada cien si las tienen Estas muelas pueden ser removidas Y no afectan en nada a las personas Así como el personaje de X-Men El ser humano tiene ciertos órganos Que se pueden regenerar completamente solos Si, un dato increíble Entre ellos el hígado y la vejiga Ya que si les quitas un pedazo Después de un tiempo pueden crecer y regresar a un tamaño normal Wow familia, que increíbles datos Ahora que los conoces Dinos que te sorprendió más A mi la verdad el cuerpo humano me tiene maravillado Pero recuerda Tienes que cuidar muy bien tu cuerpo Ya que solo tenemos uno Bueno familia, dale like a este video Y suscríbete a este canal para ver más contenido así Muy genial Además ya tenemos Facebook Búscanos como Tu Cosmópolis Ahí podrás ganar varios regalos increíbles Como un iPhone 6 Si familia, te regalamos un iPhone 6 Por el momento es todo familia Saludos inteligentes y muchas bendiciones Hola familia Dedicamos este video a Lázaro Gómez La Chica Kawai John Samami Bayer Alejandro Franco Suárez Katsue Felipe Otaku Edison Rojas Fran Aztomucha Edgar Mijares Y en especial a Dandroid Lord Pues es la primera persona a comentar nuestro video anterior llamado Cosas que no sabes para que sirven Ya que sin ustedes Tu Cosmópolis no existiría Yo soy Marco Antonio Cortés Y si, tengo frenos Bueno, eso es todo familia Nos vemos en el siguiente video Si no es que antes se acabe el mundo Pero alto familia Tenemos un canal Nuevecito para ti Está increíble Te encantará Se llama Chicas Cosmo Si, Chicas Cosmo Veanlo Está increíble Es solo para ti Los quiero Bye Yeah No, 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 no No, no, no No, no